¡Presente! 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 En la educación, aquí estamos construyendo una escuela. Eso es lo que se está haciendo aquí, una escuela. Pero todas las escuelas nuestras, con la cantidad de recursos que recaudamos, debieran estar en condiciones aptas para recibir a nuestros hijos, para pagarle a los docentes, para tecnificar y cientificar la educación, para recibirla de calidad. Pero ellos no quieren gente pensante. Ellos quieren gente que nada más piense. Voy al trabajo, quiero un carro, una casa, tengo deuda, no miro para ningún lado. Si me roban está bien, pero hizo. Si me van a aumentar la deuda, la acción buena no puedo hacer más nada. Esto no lo cambia nadie. Hay que aguantar la rejera. Ellos no quieren gente que piense, que analice, que sean capaces de cuestionar, criticar y de hacer distinto a ellos. Por eso conviene el tipo de educación que nos dan a nuestros hijos. La educación tiene que ser científica, tiene que ser crítica, tiene que ser laica, tiene que generar gente que piense, que analice el presente y el futuro. En educación estamos proponiendo 6% del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es la riqueza del Estado que se hace en todo un año. Eso se cuenta en miles de millones de dólares. Con el 6% y una partida proveniente del canal, podemos mejorar la educación del pueblo panameño que reciben escuelas públicas. O solo los que tienen plata para escuelas privadas de verdad, tienen derecho a que sus hijos estudien y piensen por todo lo demás. Entonces nosotros somos un pueblo que trabaja. Somos gente honrada, honesta, humilde, que sale a echar para adelante este país. Y en consecuencia, esa riqueza que trabajamos debe distribuirse mejor. ¡Sin lucha, no hay victoria! ¡Viva el candidato del pueblo! ¡Viva! ¡Viva el candidato del pueblo! ¡Viva! ¡Viva el 5%! ¡Saúl el presidente! ¡Saúl el 5%! ¡Saúl el presidente! ¡Saúl el presidente! ¡Saúl el presidente! ¡Saúl el presidente! ¡Saúl el presidente!